JP, el carismático vocalista de la banda Los Recoditos, ha dejado a todos boquiabiertos al expresar públicamente su atracción por Ángel Aguilar durante una transmisión en vivo. Durante la entrevista no pudo ocultar sus celos y admiración por la talentosa cantante, quien recientemente confirmó su relación con Christian Nodal, y en medio de la conversación, el intérprete confesó, Yo en lo personal estoy celoso porque yo quería también tirarle la onda a Ángela, pero no se pudo, pero está bien, es la cuestión de dejarse llevar. El cantante aprovechó la oportunidad para hablar sobre el escrutinio constante que enfrentan las figuras públicas en redes sociales, pidiendo a sus seguidores y a la audiencia que respeten la privacidad de los artistas enfatizando. Es la cuestión de hasta dónde nos mostramos, uno sube una foto con la familia, con la novia y a veces pasa que la gente opina, pero hay que dejar que la gente haga lo que ellos quieran, si el Nodal tiene el corazón grande como el de un servidor pues ni modo. Además, JP aclaró que los artistas no son mujeriegos, sino que simplemente responden con cariño al afecto que reciben de sus seguidores. Nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas y actualmente radicado en Mazatlán, JP dejó su antigua agrupación Banda Territorial de Monterrey para unirse a la banda Los Recoditos en enero de 2023.